¿Ha muerto una semilla? Chávez es cocuyo sin muerte. Pregunto, ¿el maíz padre muere cuando va a la tierra? No, Chávez es semilla, semilla de triunfo, semilla de mujer y hombre nuevo. Chávez, el del por ahora, es Chávez por siempre. Padre y comandante espiritual, somos comandante pueblo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, risa del maíz. Y lloran los niños y las niñas, y llovemos todos, y nosotros con los sentimientos enyugados como bueyes, el buey de la tristeza nos ala, nos estuna y entume. Náguara, pero la alegría, el otro buey nos pone a volar, de orgullo, de fe, de esperanza. Tuvimos la dicha de conocer, disfrutar y gozar, un presidente de verdad. Chávez, una casa de ternura, con paredes de pueblo andante, eres mi comandante. ¿Cómo no va a querer uno a ese guaro, a Chávez? Dice mi hermana Alejandrina Escalona. Nina, si ríe, canta, come, bebe café y llora igual que uno. Una niña de tres años habla imaginariamente y de verdad, con el comandante Chávez en la sabana de San Antonio de Guache, en las montañas de Sanare, Tadolara, tierra de Arrimiro Gabaldón. Dice la niña, Chávez, yo te llevo aquí, exclama, tocándose la cabecita. Y Chávez, regaña a mi mamá que no quiere votar. Imita a Chávez y dice, señora, salga a votar. Luego celosa se queja. Mami, mami, Chávez me olvidó. No, mija, Chávez no olvida. Él es puro amor. ¿Por qué dice eso, mi cielo? ¿Por qué está cargando otra niña en la televisión? El niño Diego, de dos años, pregunta a su mamá. ¿Chávez se murió? No, Chávez se fue para la luna. Vamos a hacer una nave y vamos a buscarlo allá en la luna. Maraí, otra niña sanareña, consuela a su madre. Mami, no llores, que Chávez está en el cielo. Y mi hermanita lo va a cuidar. Una hermanita que se fue en el vuelo hacia arriba. Aquel día noche, martes 5 de marzo de 2013, llegó otra niña de cuatro años, Claudia diciendo, Abuela, un niño le dijo a mi hermanito Manaures que Chávez se murió. Yo le dije que no fuera malo, que por Chávez comemos en la escuela y tenemos canaimitas. Veo una niña y una jojotica adolescente de 12 años llorando por el presidente de los niños. Lloraban y comentaban, por ocho, mire los libros y las canaimitas, cómo va a estar muerto Chávez. Sigo mirando a Hugo Rafael Chávez Frías, con el evangelio según la niñez y el socialismo del siglo XXI y todos los siglos. ¡Gracias!